La Logia La Logia La Logia La Logia Fuerte el aplauso para el siguiente comediante de esta noche, el señor Steven Zuluaca La Logia 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 es chamber, ¿no? Marica, es reñero, es reñero, allá están los meseros soñeros, o sea, no llega y el mesero es como, buenas noches, qué bonito saludar y ser saludado a mi hermano. En este momento vengo ofreciendo esta rica y deliciosa botella de licor, no ha alterado que para su... Eh, ya, espérate, yo la voy a comprar, pero no me la tienes que ofrecer así, ¿no? Y el man sigue, usted no me lo está preguntando, doñero. Yo podría estar haciendo otra cosa, ¿sí? Marica, evidentemente le compré la botella de licor y se la pagué con lo que Dios puso en mi corazón, no, así cierra, así cierra, pero lo bueno de ir a la primera de mayo es que va gente promiscua, o sea, sí, uno puede ver al fondo del pasillo una muchacha bailando huaracha y es muy probable que tenga coito con esa dama esa noche. Sí, a mí me pasó, o sea, me pasó y le dije que vamos al motel, me dijo sí, nos fuimos a un motel en la primera de mayo, entramos, y el portero, buenas noches, qué bonito saludar y ser solo yo. Marica, entramos y nos estábamos besando delicioso ya dentro de la habitación del motel, yo la empecé a desnudar, pero, marica, empecé por las botas, güey. Baila, la nena tenía una pecueca, la hijueputa, güey, o sea, marica, yo le quité las botas y sentí el tufo y yo, con horror. Ey, princesa, en un rato tú y yo vamos a estar lamiendo nuestras partes íntimas, ¿no? O sea, ¿qué te parece si nos bañamos? O sea, entramos acá, güey. Marica, nos metimos al baño y yo la empecé a restregar re bien, ¿no? Eh, Ros, yo me quité los botas y en la orejita le hice así, güey. Pero yo veía que la nena no se restrevió a los pies, güey. Marica, eso con solo agua no sale, como a mierda, o sea. Entonces le empecé a hacer así, ¿no? Marica, eso fue muy incómodo, güey. O sea, la nena tenía las uñas re largas y me hacía cosquillas, güey. Era como... No, pero quería quedar bien con ella, ¿no? O sea, es que me gustaba demasiado, marica. Yo me agaché y le empecé a lavar los pies, güey. O sea, es que me gustaba mucho, marica. O sea, de hecho, ahora es mi esposa, güey. O sea, sí, marica, en serio, tenemos tres hijas, es incómodo cuando mi hija mayor me pregunta, papi, ¿y tú dónde conociste mi mamá? Y yo, ¿sabes el cuento de la cenicienta, verdad? Pues no, fue así. Sí, o sea, es raro. Discusiones que he tenido con mi esposa es porque ella es muy linda. O sea, mi esposa es hermosa y hay hombres que no respetan la intimidad y les parece buena idea de enviar una foto de su pene para romper el hielo, ¿no? O sea, sin entablar ninguna conversación con esa dama, la mejor idea es, mira lo que tengo para ti, o sea, marica, ¿qué piensan estos manes, no? O sea, que las mujeres saben leer los penes así como los gitanos leen la mano, güey, o sea, que le va a llegar la foto de un pene a una mujer y la mujer va a decir como, guau, qué futuro tan brillante que tiene este caballero, ¿no? Amor, ven, te enseño a leer este pene. Mira, esa vena representa que le va a ir bien en la vida. Esa verruga que tiene papilomoma, ¿no? O sea, marica, no sé, güey, no sé, porque yo no lo he hecho, o sea, yo no he enviado una foto de mi pene, pero si lo hiciera, o sea, yo quiero ser artista, ¿no? Yo haría algo como, mi pene cayéndose como la torre de Pisa, y yo ahí abajo así como... Ay, algo chifo, o sea, no sé, le pongo una bufandita que ondee con el viento, que sea el principito. O unas gafitas, ¿no? Como Harry Potter. La cicatriz ya la tiene, o sea... Que ella le pueda decir a su amiga, mira, con esta barrita, Wingardium Leviosa. Algo chifo, güey, o sea, algo bacano. Algo chévere. Pero sí, me crié en la costa, y el criarme en la costa me enseñó una cosa. Esa es una... No, no, lo cierto es que... No. No, criarme en la costa me enseñó que los costeños son muy buenos para responder, güey. O sea... Sí, también, pero yo no, yo nunca, güey. Es que allá no me enseñaron educación sexual, ¿no? O sea... Es evidente porque tengo tres hijas, güey, o sea... Como que... Sí, no me enseñaron a decir sexual tampoco. El caso es que, marica, en tercero de primaria yo me enamoré de una nena muy hermosa, güey. Me enamoré de ella y le escribí una carta. Se la pasé. Y ella, siendo una persona que no es empática, se la mostró al novio, ¿no? Y el novio se acercó amablemente conmigo y me dijo... Ey, cachaco. ¿Por qué no le escribes una carta a la cabeza de mi mundada, marica? Señor, cálmate. O sea, no sabía que las cartas se escribían por partes, güey. O sea... Además, me falta información, ¿no? No sé si tenga la piel morena que tenía la dama. O sea... No sé, no sé. Y he tenido varios problemas. Por ejemplo, la vez pasada, iba a mi moto y sin querer tumbé a un man de una bicicleta. El man se para y me dice... Ey, Karen Mundá. Tú me tumbaste porque tú sabías que yo era costeño. Y yo, güey. No hay manera de saber qué era. Bueno, sí había manera porque el man tenía música en la bicicleta, pero, o sea... Marica, yo no lo tumbé por eso, güey. Podía ser un ñero también, ¿no? O sea... Porque no han pensado que son como hermanitos gemelos separados al nacer, güey. O sea... Ñeros y costeños. Ahora venezolanos, pero bueno. Este es otro tema. Marica, tienen muchas cosas iguales, güey. O sea, por ejemplo, los dos no pagan el arriendo a tiempo. Los dos hablan mal a veces. Y son los únicos que aún en esta época llaman emisoras a pedir música, ¿no? Ahora los reyes están escuchando a unos emisoras de preferencia cuando de repente... Ey, vale mía, ¿qué? Ey, reportando sintonía. ¿A qué reporta? O sea, así mide su supervisor si se salda portería o qué hijueputas. O sea, no sé, güey. Y es raro porque el man me da este argumento, se los juro. O sea, yo tumbo al man y el man se para y me dice... Ey, Karen Mundá, tú me tumbaste porque tú sabías que yo era costeño y como yo tengo la Mundá más grande que tú. Seguro a tu mujer se la culió un costeño y por eso le tiene rabia a los costeños. Primero que nada no sé si a mi mujer se la habrá culiado un costeño porque no es algo que uno pregunte, ¿no? Como de... ¿Qué tal, amor? ¿Muy difícil llegar a este centro comercial? ¿Qué quieres comer? Que pronto la verga de un costeño... No, o sea... Uno no va a preguntar esa mierda, güey. Y yo siento que sí deberíamos preguntarlo, caballeros, porque lo acabaron de decir. Ahí hizo filia en su cultura, ¿no? O sea, no creo que se cuiden, ¿no? No creo que la burrita le diga como... Señor, un momento. Sin sombrero no hay vaquero, mi hermano. O sea... No, no pasa, güey. Además, es que yo tengo la mundana más grande. ¿En qué sirve ese argumento, güey? O sea, que llegue el de tránsito y le diga, no, es que yo tengo la mundana. A menos que el de tránsito sea costeño también, ¿no? Le diga... Oh, así, es un mondafobia, Mari. Es una completa estupidez. Además, yo estoy completamente seguro que no todos los costeños tienen la verga grande. Yo lo comprobé. No de esa manera, güey, no de esa manera. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una tragedia en Tazajena, que un carro tanque se volcó, se incendió y quemó muchos costeños, ¿no? O sea... Yo vi fotos de esos costeños enfrente de un hospital con toda la ropa quemada, güey. Toda. Con un pipicito, güey. Sí. Pero también es cierto que si yo echo a hacer carne, la carne se encoge, ¿no? O sea... He tenido muchos problemas a lo largo de mi vida con varias personas que... También tuve un problema con un venezolano, vamos a decirlo así. Ese señor me pegó una hijueputa patada en el ojo. O sea... Estaba peleando con el venezolano y en un momento terminé en el piso y el señor atravesó las fronteras de mi defensa. Ese hombre migró hacia mi integridad física, expropió mi paz mental y me pegó una hijueputa patada en el ojo, gonorrea. Una patada en el ojo. Una patada en el ojo. Que menos mal era venezolano porque tenía chancla, o sea... No tengo nada más para decirles, soy Steven Zuluaga. Muchas gracias. Bueno, público, ¿ustedes creen que Steven Zuluaga merece réplica, sí o no? ¿Qué chingba, qué chingba? ¿Usted decide también si quiere ser partícipe o no? ¿Quiere? No. ¿No? Chimba, chimba. ¡Le faltan huevos! Sí, no, qué ching... Marica y también... Es que somos comediantes, uno sabe que estar ahí no es fácil. ¿Qué chingba, weón? ¿Qué chingba? Lo quiero mucho. Una bulla para este man, lo hizo muy bien. Fuerte en la... Steven Zuluaga. ¿Su Mercedes qué sé? ¿Cuántos hijos tiene? Tres, weón, tres. ¿Tres hijos? Sí. Marica, usted... ¿Tiene más hijos que chistes? ¿Tres hijos? ¿Cuánto... ¿Qué edad tiene él, la, le, mayor? No. La mayor tiene cuatro años. Marica, o sea... No, las pasó en filita cada una. Ahora vas... ¿Todas misma mamá? Sí, todas, sí. Él dice como obvio, sí. Obvio, sí. No, 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 sí, sí, sí. Marica. Que sí, sería una chingba preguntarle cómo se llaman. Yoshi, Honguito... Sería muy álpero. Ay, yo lo haría por el chiste. ¿Cómo se llaman? Se llaman Alba, Verónica y Fátima. Fátima. Ay, qué bonito. ¿Todas niñas? Todas niñas. Marica. El manto de orgullosos sacaron mi clítoris. Así es. Parce, ¿a qué se dedica su merced? ¿Qué iconorrea está... ¿A qué se dedica usted? Tengo una fábrica donde hacemos cantinas para leche. Repito, una fábrica donde hacen cantinas para leche. Los que dijeron qué, fijo, son súper rolos, güey. Así, cantinas. Se imaginan al man cartando. Cantinas para leche, vos, ignorantes. Cantinas para leche. ¿Quién putas compra eso ahorita? Perros todavía. O sea, ¿hay mercado? Hay bastante mercado, güey. O sea, son las que... Ustedes ven en el pueblo donde la gente saca a las carreteras y las... Y luego pasa un carro y las recoge. Pero bueno, aquí, aquí, aquí... Esto me confunde porque si hay un mercado para eso, pero no está en Bogotá. O si es... ¿Cómo funciona? No, no está en Bogotá. Normalmente esto es una publicidad, de hecho. La gente que esté viendo esto y necesite cantinas para leche de 40... Mañero, no creo que haya un campesino así. Venga, YouTube, la logia... No, güeyón. No, un campesino ahorita está viendo la finca de hoy, marica. O sea, el monte de vainas que le sirva. No, no esté marica. Roast a la finca de hoy. No, mi perro. Oiga, pero entonces es sostenible eso. Sí, es bastante sostenible, sí. ¿Dónde vive su merced? En Fontibón, güeyón. Resto. Súper sostenible. Si hay algo que dé prosperidad, es cantinas, tendrías... Casa en Fontibón. Qué chimba. Qué aspero. ¿Estudió algo su merced, Steven? Sí, yo soy soldador, tú ver uno, ¿ah? No, ahí... Ahí sí fuimos más cantinas. Soldador, o sea, este... Presto servicio. No, mentiras. No, es soldador. Oiga, ese es un oficio muy difícil, ¿no? Soldador. Yo lo veo como un arte realmente, o sea, porque si es muy chimba, no, si es muy chimba, ver que le quedó bonita a la pega, güey, o sea, ustedes no me van a entender. No, no, a mí sí me ha pasado que no me van a entender. No, a mí sí me ha pasado que uno... Sí, poético la pega. No, pero sí tiene razón, sí he escuchado que hay una mafia muy áspera ahí de... Pero él me dice soldador y yo me imagino a Bender de Futurama como... Así sería todo orgulloso por hacer maricadas con metal. Está muy áspero. Voy a utilizar mi talento para hacer cantinas. Está muy áspero. ¿Estamos listos para el roast? Oye, este man es lo más poético y hermoso de este mundo. Yo quiero saber con este aplauso cómo está la energía de Bum esta noche. Fuerte el aplauso para el roast. ¡Ay, no! ¡Cuide! Muy bien, con mucho cariño, esto es para ti. Dice, dice el corresponsal, este marica es la primera de mayo de los comediantes. Y no eres, yo no creo. Ya no les vuelvo a enviar fotos a su novia, perdón. ¡Ay, qué gonorrea! Parece que fueron varios los que le enviaron la foto porque este dice perdón por la foto que le envía a su novia. ¡Uf, ñedro, tiene una carpeta de vergas! Revísele bien. Cantinas y vergas, bien. Yo dejé de enviarle las fotos del pipí a su esposa. El día que ella me mandó las fotos de las tetas. De acuerdo al entetado, la del tamaño de la cantina, ¿no? ¡Ojo ahí! Este Mario Bros. tiene más hijos que vidas. Si confunde los venecos con costeños, la esposa confunde a Mario con Luigi. ¡Fatality! A la mujer se la culió un costeño porque le gusta culiar burras. ¡Sofilia! ¡Sofilia! Condón para ese chiste. En esta versión, Mario rescata a la burra de un potrero. Dice que el mero Mario Bronx. ¡Huevaluna engordó a Camilo! Es que la esposa es... ¡Huevaluna! Uy, qué Mopep tan creído. Siento que es como leer los comentarios de Facebook. Ay, este está muy marica. La barba sí es el cabellón... La barba sí es el maquillaje de los hombres. Alguien lo estaba mirando con ojos de amor. Cara de Mario Bros, pero igual de perdedor a Luigi. Los chistes del man tienen pe... Los chistes del man también tienen pecueca. Dice... No, yo les digo... ¡Ay, no me jodan! ¡Ah, mierda! ¡Ah, no! ¡Hue puta! O sea, pagan boleta y creen que tienen derecho a opinar. ¡No, mierda! ¡En serio! Usted se aguantó la pecueca, lelele, y nosotros un chiste. ¡Qué olía peor! ¡No, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La princesa tiene pecueca! Lo leí, intenté hacer la voz de Mario con los reas. Jason Momoa con Down... ¡Uy, oh! Si mandara la foto del pene sería vergaluna. ¡Ay, no! Con esto nos vamos. Me siento en Mario Kart. Alguien que le tire un banano. Sería todo. Gracias. Gracias. ¡Siempre la logia! La logia. La logia. La logia. La logia. Papi-pa-ra, papi-pa-ra-ra, papi-pa-ro. La logia. Papi-pa-ra, papi-pa-ru. Papi-pa-ra-ra, papi-pa-ro... Gracias por ver el video.